Michelle Fleischer Auspicia del Servicio Informativo Alfajores Julián Siempre hay lugar para un buen mordisco Es la hora 17, la temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 55% El gremio de camioneros cerró un acuerdo paritario con el gobierno Hugo Moyano confirmó esta información en un acto frente a la sede de Secretaría de Trabajo en el centro porteño El aumento pactado será del 11% desde este mes y habrá una suba del mismo porcentaje para marzo de 2019 Un avión de la TAM aterrizó por emergencia en Ezeiza Cubría la ruta San Pablo-Santiago de Chile y tuvo que descender por una fuerte tormenta de granizo Afortunadamente los pasajeros y la tripulación no sufrieron lesiones graves Deportes, tenis Rafael Nadal abandonó el Masters 1000 de París El español se retiró de la competencia a causa de molestias en la zona abdominal Por este motivo el serbio Novak Djokovic será el nuevo líder del ranking ATP Es la hora 17, 2 minutos La temperatura en Buenos Aires 13 grados Humedad 55% Auspició el servicio informativo Alfajore Julián Recordá que siempre hay lugar para un buen mordisco Pongámosle buena onda y mucha pila al fin de De la mano de la mejor música y la buena conducción Michu Fleischer te hace vivir un fin de semana distinto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Tomate una Quilmes bien, bien helada. Quilmes, el sabor del encuentro. Les había adelantado que el programa va a ser súper, pero súper movido. Es la hora 17, 5 minutos. Ahora tenemos una sección muy particular también que se llama Cuentitos Moviditos. El programa es Sabadito Movidito. Esta sección es Cuentitos Moviditos. Estamos acá en el estudio con un chico que tiene 10 años y le encanta, pero le encanta la radio. Así que trajo para todos nosotros una historia acerca de un conejo. Le damos la bienvenida a Fede. Fede, cuando quieras podés empezar a contar tu cuento. No va a venir. Son mentiras lo de la enfermedad y que va a tardar unos meses. Eso me lo dijo tía, pero yo sé que no va a venir. A vos te lo puedo decir porque vos entendés las cosas. Siempre entendiste las cosas. Al principio me parecía que eras como un tren o como los patines. Un juguete, digo. Y a lo mejor ni siquiera tan bueno como los patines. Que un conejo de trapo al final es parecido a las muñecas, que son para las chicas. Pero vos, no. Vos sos el mejor conejo del mundo. Y mucho mejor que los patines. Y las muñecas tienen esos cachetes colorados, redondos, caras de bobas. Eso es lo que tienen. A mí no me importa si no está. ¿Qué me importa a mí? Y no me vine a este rincón porque estoy triste. Me vine porque ellos andan atrás de uno. ¿Querés esto? ¿Y qué querés, nene? Y puro acariciar. Como cuando te enfermás y andan tocándote la frente. Que parece que los tíos y los demás están para cuando uno se enferma y entonces todo el mundo te quiere. Por eso me vine. Y por el estúpido de Julio. El anteojudo ese. Que porque tiene 11 años y usa anteojos se cree muy vivo. Y es un pavo que no ve de acá a la puerta. Y encima siempre anda pegando. Se ríe porque juego con vos. Mírenlo, dice. Miren al nenito jugando a la rorró. ¿Qué sabe él? Los grandes también pegan. Y seguimos aquí en Sabadito Movidito. Tenemos un programa muy completo, muy variado. Hoy vamos a estar hablando también acerca de los deportes. Les contamos cómo fue el festejo íntimo de River antes de volver a Buenos Aires. Porque clasificaron a la final. De repente el lobby del hotel del Devil Prime cercano al aeropuerto de Porto Alegre se transforma en una suerte de pista de baile. La celebración del plantel del millonario comenzó en el Arenado Gremio bajo la lluvia y a puro desabogo con los más de 4.000 hinchas que estuvieron en las tribunas. Los jugadores continuaron con los festejos en el vestuario visitante donde se vivieron los momentos de mayor algarabía y euforia. Este es el famoso River. El famoso River Play. Bájense los pantalones que los vamos saco. Se escuchaba por ahí que cantaban los jugadores en la zona mixta de la Arena Do Gremio. El camarín se convirtió de repente en una sucursal brasileña de la Cibori Alta del Monumental. Y ya lo ve, y ya lo ve. Es para boca que lo mira por TV. Algunos de estos cánticos se podían escuchar. El plantel después se fue del estadio y ya pasada la una al llegar al hotel se encontró con algunos hinchas que los estaban esperando ahí. La mayoría de los simpatizantes todavía continuaban en el Arenado Gremio donde la policía militar los hizo esperar casi una hora y media hasta que se desconcentraran los de Gremio. Ya en el hotel el festejo fue más bien íntimo. En un salón al que volvió a concurrir Andrés D'Alessandro, quien se fue de River en diciembre de 2016 por haber obtenido la Copa Argentina ante Rosario Central. Símbolo del Inter brasileño, D'Alessandro después llegó acompañado por un grupo de amigos que pudieron pasar a saludar al plantel. Después ya a las 3 y 10, Gallardo y los integrantes de su cuerpo técnico se fueron a descansar a sus habitaciones y pudieron pasar por el lobby donde ahí recibieron el cariño de todos sus hinchas. Los empleados de seguridad de River le fueron abriendo el camino hacia el ascensor, pero igual accedieron a sacarse algunas fotos con la gente. Vizcay, si algún día se va el muñeco, quedate vos a dirigir. Eso fue lo que le gritó un hincha al ayudante de campo del muñeco que ayer dirigió al equipo desde el banco ante la suspensión del entrenador y se escucharon varias carcajadas de fondo. Mientras Vizcay sonreía ante la ocurrencia. Bien, y nos vamos despidiendo. La verdad que se pasó volando este programa sabadito movidito por Radio Splash. Estás escuchando Fuiste de Gilda. Queremos felicitar a Fede Castillo que nos mandó la imitación de la publicidad como relator de fútbol. Nos pareció súper original. Así que Fede, la producción ya se va a estar contactando con vos para que puedas retirar tu premio. Felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Michelle Fleischer y esto fue todo por el día de hoy. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste.